Historia del fútbol Superpotencias sudamericanas Siempre que se habla del fútbol sudamericano, inevitablemente se asocia con Pelé y Brasil. Pero pregúntenme a un sudamericano dónde se encuentra la verdadera base del fútbol del continente y señalarán hacia el sur de Brasil, hacia el ancho estuario del río de la Plata. En la costa noreste está Uruguay y su capital, Montevideo. Uruguay ha ganado cuatro campeonatos del mundo y 14 títulos sudamericanos. En la orilla opuesta, Argentina y su capital, Buenos Aires. Bicampeones del mundo y un récord de 15 campeonatos sudamericanos. Compárese eso con los seis ganados por Brasil y se verá con claridad la supremacía del río de la Plata. Los simpatizantes uruguayos y argentinos han estado cruzando el río de la Plata durante más de 100 años. No hay dos selecciones nacionales como estas que hayan jugado tantos partidos entre ellas desde el primer partido en 1901. Garra Argentina 2 a 0. Saber la juega un poco largo para Nicolás Olivera. La Plata escapa fuera del terreno. Arriba las manos. Esto es un lateral. Favorece la selección argentina que está ganando en el Estadio Monumental de Buenos Aires por dos goles a cero. Juega Recová para Rodríguez. Rodríguez en el área sobre el coto de izquierda. Lo metió en centro abajo. Ahí está. Gol de Uruguay. Para Miguel en contra. Gol de Uruguay. Ganaba tranquilo Argentina. Y ahora suspenso. Gol de Uruguay. Cuando se jugó este partido en 1922, Argentina y Uruguay ya habían jugado más de 80 partidos entre sí, en torneos como la Copa Lipton, donada por un escocés, varón del comercio del té, en 1905. Argentina organizó y ganó el primer campeonato sudamericano no oficial en 1910, mientras que Uruguay fue el primer campeón oficial en 1916. Buenos Aires es el puerto más grande y más activo de América del Sur. El comercio floreciente de finales del siglo XIX entre Europa y América del Sur se centraba en torno a los muelles de Buenos Aires. Algunos de los clubes más antiguos y de mayor éxito nacieron allí. Los más destacados, Boca Juniors y River Plate. Los grandes clubes rivales. Montevideo, Uruguay. Cruce del río de la Plata embarco durante la noche. Fueron a probar suerte en Europa y dieron a conocer un fútbol novedoso. Se suponía que el fútbol uruguayo era, como todos los demás, hijo del fútbol inglés, lo que es verdad. Pero resulta que en América del Sur, este papá británico había tenido hijos que no se le parecían demasiado. Llegaron a Europa como perfectos desconocidos. Los uruguayos descubrieron que su oponente, Yugoslavia, había mandado espías para observar el entrenamiento. Y los uruguayos hicieron una práctica desastrosa. No embocaban una. Pateaban la pelota a las nubes. Hundían el pie en el piso en lugar de pegarle a la pelota. Chocaban entre ellos. Hicieron un verdadero desastre. Así que los yugoslavos informaron que eso era pan comido. Que esa selección no valía nada. Que era un mamarracho total. Uruguay le dio una paliza a Yugoslavia. 7 a 0. Llegaron a la final aquí contra Suiza, sorprendiendo a los europeos con su habilidoso fútbol de pases cortos. Tan impresionados quedaron los espectadores parisinos con el triunfo por 3 a 0 de Uruguay, que este partido se cita como el que más influyó en el desarrollo del estilo del fútbol francés. Con una población de apenas 3 millones, Uruguay les había dado una lección a los europeos. Y se habían consagrado campeones del mundo. Y esto puso al Uruguay en el mapa. Un país chiquito, desconocido. La gran estrella del equipo uruguayo en el 24 fue un jugador negro, José Leandro Andrade, que fue llamado la Maravilla Negra por la prensa francesa. Cuatro años más tarde, Uruguay volvió a Europa, a los Juegos Olímpicos de Ámsterdam. Esta vez, Argentina también hizo el viaje. Ellos y Uruguay llegaron a la final. Después de empatar el primer partido a uno, hubo una demanda de 250.000 entradas para el partido final. Habían jugado 103 partidos entre los dos, y la rivalidad no había disminuido lo más mínimo. Argentina perdía por un gol de Figueroa. Monti igualó para Argentina antes del descanso. Pero cuando Uruguay anota el tanto ganador en el segundo tiempo, ya significa un segundo título mundial consecutivo para la banda oriental del Río de la Plata. En los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, Uruguay fue designado como anfitrión para la primera Copa del Mundo en 1930. A tal efecto, construyeron el estadio más grande de América del Sur, el Estadio Centenario. Prósperos, gracias a las exportaciones de carne de vaca y de lana, los uruguayos construyeron el estadio en menos de un año. Dos de las tribunas recibieron los nombres de Colombes y Ámsterdam, en conmemoración de sus dos triunfos olímpicos. El estadio no se terminó hasta después del inicio del torneo. Antes de la ceremonia inaugural, siete de los trece participantes ya habían quedado fuera del torneo. Los uruguayos habían ofrecido pagar los gastos de viaje y alojamiento, pero sólo Francia, Bélgica, Rumanía y Yugoslavia se molestaron en hacer el largo viaje desde Europa. En cuanto a Brasil, sólo cabe decir que seguía a la sombra del Río de la Plata. Voy a decir una cosa. Los únicos que se nombraban en ese tiempo eran Argentina y Uruguay. Brasil, para mí, jugó, pero yo no me acuerdo. Ni sé cómo salió ni nada, porque ni se nombraba. Con Baralo en su equipo, Argentina llegó hasta los cuartos de final, nuevamente junto a Uruguay. Aquel gol de Héctor Castro, el último de Uruguay, que ganó por 4 a 2, es el único gol de esa final que se conservó en una película. Uruguay fue el primer campeón de la Copa del Mundo, con sus dos triunfos olímpicos, y consiguieron tres títulos mundiales de forma consecutiva. Mi padre fue y tuvo que gritar a Uruguay y a Uruguay, porque si no lo mataban, me acuerdo con lo que me dijo. Tuvo que levantar la banderita a guardarse la argentina. Fue otra derrota embarazosa para los argentinos que rompieron relaciones diplomáticas con Uruguay. Durante los siguientes 30 años, Argentina permaneció alejada del fútbol mundial. Uruguay declinó defender su título cuatro años más tarde en Italia, pero el dominio del Río de la Plata sobre el fútbol mundial quedaba fuera de toda discusión. En Uruguay se decía que tres títulos mundiales eran un claro ejemplo de la supremacía de lo que ellos llamaban la garra charrúa. La garra charrúa es la idiosincrasia nuestra, es de todo uruguayo, no solo el jugador de fútbol, sino de todo uruguayo. Siempre quiere ir a más, siempre quiere llegar primero. Le han gustado siempre las cosas difíciles, aunque en el fútbol siempre para nosotros fue difícil. El ejemplo más famoso de la garra charrúa se dio en Río, en la Copa del Mundo de 1950. Brasil era el favorito para vencer a Uruguay en el partido final, en el recientemente inaugurado Maracaná. Doscientos mil brasileños llenaban el estadio. Los discursos de la victoria ya se habían dicho. El año anterior Brasil había ganado su primera Copa América desde 1922. Su primera Copa del Mundo parecía asegurada. Sobre todo cuando Friaca anotó al empezar el segundo tiempo. Pero en el minuto 66, Juan Esquiafino igualó para Uruguay. Los jugadores brasileños nos dimos cuenta que sintieron el impacto. Uno los tocaba y estaban fríos. Uno se daba cuenta que eso nos hacía ver a nosotros que podría faltar tiempo, pero que estábamos muy cerca de ganarlo. Cuando solo faltaban 11 minutos para finalizar el partido, Alcides Ligia anotó, provocando el más profundo de los silencios en la historia del fútbol. Lo que pasa es que el juego uruguayo lo que tiene es mucho amor propio. Van a la cancha y no les gusta perder. Entonces meten ese amor propio, eso de querer ganar, ¿sabes? Y entonces por eso a veces sacan resultados que no se esperan. Lloraba la gente, lloraba, lloraba, lloraba. Así, ¿eh? Cientos de personas lloraban. Era una cosa increíble, era. Y termina el partido y bueno, todo el mundo llorando. Los brasileños porque perdieron, nosotros porque ganamos. El diminuto Uruguay tenía ya la segunda Copa del Mundo y un cuarto título mundial. Brasil, con una población de 150 millones, no tenía ninguno. En cuatro campeonatos mundiales, Uruguay había jugado 18 partidos, ganó 16 y todavía no habían sido derrotados. La garra charrúa había demostrado su valor. La guerra no la perdemos. El día que pierdamos eso, desaparecemos. Eso existe siempre. ¡Vamos! 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 Ausente en la Copa del Mundo de 1950, había un país que, de haber estado presente, podría haber sido campeón. Argentina. Cuando el general Juan Domingo Perón llegó al poder en 1946, se abocó a la construcción de una Argentina independiente. Es cierto que estuvieron aislados del fútbol mundial, pero en la década de los 40, la Liga consiguió una gran prosperidad. Eso parecía todo un símbolo de los objetivos de Perón. No podía arriesgarse a sufrir una derrota en el extranjero, y eso se vio reafirmado por la derrota de Brasil ante Uruguay. La escena de luto colectivo que fue esa derrota, tal vez aquí también impactó. Perón vio eso, cómo influye una derrota en un fútbol, o influye en un pueblo, y seguramente no quiso que eso se viviera aquí. Cuando Argentina hizo su primera aparición en Europa, en los Juegos Olímpicos de 1928, su estrella anotadora, Raimundo Orsi, fue fichado inmediatamente por el Juventus. No volvió a jugar más para Argentina. En efecto, en la Copa del Mundo de 1934, Orsi jugaba en la selección nacional italiana, junto con dos compañeros de su anterior equipo argentino. Todos eran de origen italiano, y Mussolini los llamaba los repatriados. En la final contra Checoslovaquia, Orsi igualó el marcador en el partido que ganaron 2 a 1. El resentimiento por haber perdido a sus mejores jugadores y el temor a perder aún más, fueron los principales factores que motivaron la actitud aislacionista de Argentina desde 1930 en adelante. Pero en la década de los 40, la emigración a Italia casi había acabado. Era la edad de oro del fútbol argentino, con jugadores legendarios y grandes equipos. River Plate, el más famoso de todos. Se forman la delantera de la máquina, que era Muñoz, Moreno, Pedernera, Labrún y Lustó. Que verdaderamente era una máquina de hace fútbol. Parecía que la hacían de memoria, con gran habilidad, una estética estupenda. Boca Juniors había ganado su primer campeonato profesional en 1931. Perón hizo todo lo que estuvo a su alcance para estimular este interés por el fútbol. En los años 50, los estadios tenían más gente que en el año 2000. Y todos esos estadios sí fueron construidos con dinero de Perón. Pero, paradójicamente, fueron años en los que Perón, era el año de momentos dorados del fútbol argentino, pero también Perón tenía miedo de que Argentina perdiera en el exterior. Porque si el fútbol era el orgullo nacional, no podía perder. A mediados de la década de los 50, después de una ausencia de 8 años, Argentina retornó al campeonato sudamericano. En el torneo de 1957, ganaron con facilidad, derrotando a Brasil y a Uruguay. Una vez más, los agentes europeos vinieron a observar. La historia volvía a repetirse. Pensábamos que había representantes de países europeos que nos estaban mirando. Pero, le digo sinceramente, no pensábamos todavía que podíamos ser transferidos, porque pensábamos que Europa era algo muy lejos para nosotros. En 1957, su línea delantera se volvió casi tan famosa como la máquina. Y se les conocía como los ángeles de la cara sucia. Todos fueron fichados por clubes italianos. Maschio, Angelilo y Sibori se fueron a jugar a Italia. Todo esto ocurrió un año antes de que Argentina hiciera su esperado regreso a la Copa del Mundo. De América éramos los mejores. Ya Brasil y Uruguay habían jugado campeonatos del mundo, 50-54. Entonces, toda Argentina, no jugadores solamente, dirigentes y pueblo argentino, allá somos campeones. El retorno de Argentina a la Copa del Mundo en Suecia en 1958 fue una gran decepción. Los largos años de aislamiento se habían cobrado su precio. En lugar de desarrollar su juego contra Alemania Federal, se sintieron perdidos frente a los europeos. No era jugar lo mismo con los sudamericanos que con los europeos. Que con un fútbol simple, inclusive hasta torpe, nos ganaron con una facilidad tremenda. ¿Por qué? Porque no sabíamos marcar. Sabíamos con la pelota. Pero nadie hablaba de cómo marcar o nadie hablaba de jugar de primera. No, si a vos te daban la pelota, vos tenías que demostrar todo lo que sabías con ella. Argentina perdió contra Alemania y fueron aplastados 6 a 1 por Checoslovaquia. Fue este campeonato el que cambió el carácter del fútbol argentino para bien. El fútbol sufre una agresión cultural desde ese momento. Empiezan a decir que para poder ganar había que prepararse y se le empieza a dar, en vez de acompañar con una preparación física la creatividad, el talento y la imaginación del futbolista argentino, se transforman los equipos en equipos de lucha y de combate y desde ese lugar era imposible ganarle a nadie porque no era nuestro estilo. En 1960, 5 años después de la inauguración de la Copa de Europa, Sudamérica instauró su propio campeonato de clubes, la Copa Libertadores. Para Peñarol de Uruguay, los primeros campeones, la perspectiva de competir con los campeones europeos fue una gran motivación. Nos tocó jugar la final intercontinental contra el Real de Madrid. Aquí en Montevideo empatamos 0-0 y en Madrid perdimos 5-1. A los 20 minutos de comenzar el partido, íbamos perdiendo 4-0. Después de retener la Copa Libertadores en 1961, Peñarol se enfrentó al Santos de Brasil en la final de 1962. El Santos haría que el fútbol de los clubes sudamericanos se conociera por todo el mundo. Los europeos se consideran superiores a los sudamericanos. La gran discusión entre los equipos europeos y los equipos sudamericanos crea una gran rivalidad, porque los sudamericanos piensan que su fútbol tiene más técnica y es más abierto, mientras que los europeos piensan que su fútbol es más organizado y más fuerte. En Lisboa, en 1962, el Santos aplastó al Benfica, campeón europeo, por 5-2 en un derroche de buen fútbol. Al año siguiente retenían el título contra el Milán. En 1966, Peñarol ganó otra vez la Copa Libertadores. Inspirados por el mejor goleador de todo el torneo, Alberto Spencer, se dispusieron a enfrentarse al Real Madrid una vez más. Y Peñarol, en el año 60, recién venía renovándose, recién se venía renovando. Por eso en el 66, esa renovación dio su fruto cuando volvimos a enfrentarnos y ahí sí nos tomamos la revancha. Los Andes de Sudamérica actúan como barrera natural entre la costa del Atlántico y el Pacífico en este vasto continente. Tal vez eso explique por qué el fútbol en Chile ha luchado para mantener un nivel acorde con Argentina, Brasil y Uruguay. Santiago ha sido sede de seis campeonatos sudamericanos, pero Chile todavía no ha ganado ninguno. En 1962 fueron la sede de la Copa del Mundo. Fue un torneo que dejó a las claras la rivalidad entre Europa y Sudamérica, finalizando el partido en algo que se denominó la Batalla de Santiago. Empezó un ambiente malo para ese partido por un periodista que habló de que era un tipo, tenía que ser muy poco inteligente, porque estaba el equipo italiano acá, tenía que jugar con Chile. Que las mujeres acá eran todas putas. Italia se enfrentó al anfitrión en el Estadio Nacional de Chile. A los 17 minutos de juego, con la expulsión del italiano Ferrino, el partido se convirtió en un caos. Gran parte de la ira de los chilenos iba dirigida contra el delantero italo-argentino Maschio. Pero el peor momento lo protagonizó Leónel Sánchez. No fue expulsado. Decirle con rayo que ustedes argentinos vendieron su patria. Ustedes son argentinos, el argentino está jugando en Rancagua, les decíamos. Allá deben haber estado jugando ustedes, no aquí por las elecciones de otros países. Chile ganó el partido por 2 a 0. Pero esas fueron las primeras estocadas en una lucha que duraría más de una década entre Europa y Sudamérica. Yo jugaba para Italia, defendía con todas las ganas que uno tenía la selección italiana. Tal es así que yo recibí un golpe en la nariz, simplemente porque era argentino y pues jugaba para Italia. O sea, así lo entendían los chilenos, ¿no? En 1962, Chile alcanzó su mejor posición en una Copa del Mundo. Fueron vencidos por Brasil en la semifinal. Las tensas relaciones entre Europa y América del Sur alcanzaron su punto culminante en la Copa del Mundo de 1966. Los argentinos fueron recibidos en casa de regreso de Inglaterra como los campeones morales. Habían sido derrotados por el equipo anfitrión en un partido que, en opinión de todos los sudamericanos, había sido arreglado. Y da la casualidad que toca un inglés para dirigir Alemania y Uruguay. A Uruguay le echaron tres o cuatro jugadores también y un alemán, justo un alemán, para dirigir Argentina e Inglaterra. Estaba todo preparado de antemano, ¿viste? Que nosotros no podíamos pasar. En los cuartos de final, ambos equipos sudamericanos fueron derrotados después de que fueran expulsados jugadores de ambos equipos. El incidente más famoso involucró al capitán argentino Antonio Ratín. Según él, lo expulsaron por pedirle al árbitro un intérprete para que le explicara una decisión. Y le mostré mi brazalete de capitán y me dijo, fuera, fuera y fuera. Y me echó. La explicación oficial por su expulsión fue otra. Es que sabía el que entendía, de malas palabras. Si él hablaba alemán, yo hablaba español. Es un mentiroso, así que falleció hace mucho, ¿viste? Que Dios lo tenga allá arriba en la gloria. Que no baje más, decirle, eh. A dirigir partidos. El entrenador inglés Alf Ramsey se refirió a los argentinos como animales. Pero lo peor estaba por venir. En 1968, un modesto club argentino, Estudiantes, ganó la Copa Libertadores, llevando al extremo la idea de la picardía. Simbolizaron el antifútbol que había llegado a predominar después del desastre de la Copa del Mundo de 1958. Nosotros sabemos que hicimos una página de la historia de fútbol de Sudamérica a latinos estudiantes, sin ninguna duda. Una página muy linda para los equipos chicos. Llegó a cuestiones como, por ejemplo, enviarle mujeres a la concentración rival, juego de permanente infracción, de estudiar cuestiones de la vida privada de jugadores rivales para molestarlos dentro de la cancha. Cuando el Milán volvió a Italia después de derrotar a estudiantes en la Copa Intercontinental de 1969, significó el primer triunfo de Europa en cuatro años. Pero hubo que pagar un alto precio. Ya estábamos en el campo cuando llegaron los argentinos. Todos llevaban un balón. Se unieron y chutaron los balones con fuerza contra nosotros. Fue una forma de demostrarnos cómo sería el resto del partido. Cuando Gianni Rivera anotó el gol en el segundo partido en Buenos Aires, la reacción del portero de Estudiantes, Poletti, fue asombrosa. El delantero argentino que jugaba para el Milán, Néstor Convín, recibió un trato particularmente brutal. Para los europeos, el fútbol sudamericano estaba muy lejos de la histórica gira de Uruguay, 45 años antes. Este partido debería ser borrado de la historia del fútbol. Por otro lado, no era más que eso, un partido de fútbol. Fue una cacería humana desde el comienzo. El presidente argentino, Juan Carlos Onganía, ordenó prisión para Poletti y para otros dos jugadores de Estudiantes por su comportamiento. Estuvieron detenidos 30 días antes de ser liberados. En los años 70, una serie de golpes de Estado no favorecieron en absoluto la imagen de Sudamérica. Cuando el ala derecha del ejército tomó el poder en Chile, el Estadio Nacional fue utilizado como campo de concentración para los militantes de izquierdas. Esto ocurrió poco antes de un partido de revancha que debía jugarse en el estadio entre la Selección Nacional y la Unión Soviética. Estábamos concentrados y el día sábado a las 12 de la noche, una de la mañana, fue el presidente, que era Pancho Fluxa en esa época, a decirnos que la Unión Soviética no venía a jugar, así que ya estábamos clasificados. Esto dio lugar al partido más extraño en la historia del fútbol. Pero que igual, al otro día había que presentarse, y yo lo encuentro absurdo, estar en la cancha, partir y hacer un gol. Una cosa simbólica. Y no vinieron justamente porque ellos decían que no podían venir a un país tan dictatorial y donde el Estadio Nacional había sido un campo de concentración. En 1976, bajo el mando del general Videla, los militares accedieron nuevamente al poder en Argentina. Dos años más tarde, serían los anfitriones de la Copa del Mundo. Cuando el gobierno militar asume en marzo, hubo un consenso general en la población a favor de los militares, porque la Argentina vivía en una situación totalmente caótica e ingobernable. Esa fue la época de la llamada Guerra Sucia en Argentina. El grupo guerrillero de izquierdas Montoneros libró una campaña en contra del ejército. Entre los asesinados se encontraba el jefe del comité organizador de la Copa del Mundo. Los militares respondieron con una verdadera cacería contra los sospechosos, muchos de los cuales no fueron vistos nunca más. Fue el caso de los llamados desaparecidos, que en realidad fueron muertos. Lo que pasa es que los militares no usaron el método lógico de juicio sumario, sino que simplemente la gente desaparecida. Argentina 1978 fue una de las copas del mundo más espectaculares. A lo largo de los preparativos y durante el torneo, el temor a un ataque de la guerrilla había sido permanente. El cese del fuego, acordado antes de que comenzara la copa, alejó todo temor. No obstante, la realidad fue muy distinta. ¿Qué van a faltar el sueño? No, lo que pasa es que los militares habían conseguido desarmar la efectividad del terrorismo subversivo, justamente matándolos. Irónicamente, un hombre de izquierdas amante del juego bonito, era el director técnico de la selección nacional. Un campo de entrenamiento es un lugar donde artesanos se preparan para crear las grandes figuras en un partido de fútbol, con la ilusión de sí, por supuesto, ser eficaces porque se compite para ganar, pero desde un lugar mucho más estético y mucho más ligado a los sentimientos de la gente. Si no, no me interesa. Con gran controversia, el flaco, como era conocido Menotti, dejó fuera al ascendente astro de 17 años, Diego Maradona. Yo lloré mucho cuando me sacó, lloré muchísimo, pero el flaco Menotti no se equivocó porque ganó el campeonato del mundo. Así que no se le podía decir nada, ¿no? Argentina había denunciado un apaño en 1966. Ahora le tocaba el turno a Brasil. Los argentinos tenían necesidad de vencer a Perú por cuatro goles para ser cabeza de grupo por diferencia de goles, ganando a Brasil. El ganador se clasificaría para jugar la final contra Holanda. Argentina anotó seis goles. Éramos conscientes de que algo raro estaba pasando, incluso desde el primer partido. La forma en que se hacían las cosas. Perú perdía el partido de forma inexplicable cuando venía jugando tan bien. Yo consideraba que todo era muy extraño. En conjunto, considero que fue una copa del mundo en la que nada tuvo mucho sentido para mí. Me parece una infamia que alguien pueda decir que un jugador de fútbol profesional en un Mundial es capaz de entrar en estas cosas. Me parece cruel. Nada, sencillamente cruel. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Argentina estaba en una final por primera vez desde 1930. Buenos Aires era una ciudad transformada. Las silenciosas protestas de las madres de los desaparecidos fueron sofocadas por los hurras y por las apuestas. La escena que muestra el recibimiento de ambos finalistas en el Estadio Monumental ha quedado como una de las imágenes más potentes del fútbol. Un gol de Kempes le había dado a Argentina la delantera. Un empate de Holanda implicaba jugar tiempo complementario. Holanda tuvo sus oportunidades, pero nosotros creo que fuimos más decididos a la hora de marcar. Y bueno, cuando llega el minuto 14, que fue justo en el minuto, digamos, psicológico que está a punto de terminar, otra jugada por la izquierda, bueno, los rebotes, la emoción, creo que todo el pueblo me empujaba a mí para que yo empujara la pelota. Los argentinos siempre creyeron que su destino era ganar la Copa del Mundo algún día. Y después de décadas de falsas expectativas, finalmente había ocurrido. En Europa se decía, si tienes un argentino tienes un gran equipo, si tienes dos argentinos tienes medio equipo, si tienes tres argentinos ya no tienes equipo, como diciendo que nosotros no podíamos jugar en equipo. La gente tenía la enorme necesidad de mostrarle al mundo de que realmente teníamos muy buenos jugadores y que estábamos en el primer nivel competitivo del mundo. Aislado al norte de América del Sur, se encuentra un país montañoso y de naturaleza salvaje, Colombia. No se conocía a este país precisamente por su fútbol, hasta este autogol de Andrés Escobar en la Copa del Mundo de 1994. Era el primer autogol de su vida. Desafortunadamente actuaron de una forma salvaje y los llevaron a cometer el asesinato de mi hermano, donde creo que eran las únicas personas que lo podían hacer porque Andrés lo quería todo el país. Y por una apuesta que se había hecho en el Mundial de Estados Unidos, Andrés pierde su vida. La tragedia ocurrió aquí en Medellín. Al volver de la Copa del Mundo, Escobar fue asesinado de un disparo al salir de este club nocturno. La calle estaba dura. Y que por ahí en Colombia, en ese momento, como estaba la situación, cualquiera te dice algo, tú tienes unos tragos, reacciona y una pelea termina con un tiro. El asesinato de Escobar conmovió al mundo. No solamente la muerte de Andrés Escobar. Todas las muertes no son buenas. Hay muertes muy bonitas cuando uno queda dormido en la cama, pero cuando lo matan, yo creo que nadie merece morir de esa manera. Y más una persona tan especial como fue Andrés. Colombia, con su capital Bogotá, habían sido considerados durante mucho tiempo como un lugar de bajo potencial futbolístico en América del Sur. Segunda en población en el continente detrás de Brasil, Colombia ha desarrollado su potencial muy lentamente. A principios de la década de los 50, el Club Millonarios de Bogotá llevó adelante un fichaje pirata de jugadores de liga, sin pagar los derechos de transferencia. Dirigidos por Alfonso Senior, el club fichó a dos astros argentinos, Adolfo Pedernera y Alfredo Di Stéfano. Las entradas aquí en el partido profesional nosotros, a 5 mil dólares. Esas eran las entradas buenas en ese momento, no solamente en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Cúcuta, en Barranquilla. Eran muy pobres las entradas. Yo presenté Pedernera para que saludara al público, no como jugador. Ese día, por conocer a Pedernera, hice 35 mil dólares de entrada. Di Stéfano se quedó cuatro años en Colombia con los millonarios, antes de fichar por el Real Madrid. Esa época del fútbol colombiano se llegó a conocer como El Dorado. El ballet azul, quiere decir que vestíamos de azul y pantalón blanco, mis medias azules. Y era como si fueran en el teatro unos bailarines. Un buen equipo, dije. En la década de los 80, la ciudad de Cali fue el centro del segundo despertar del fútbol colombiano. El Club América ganó cuatro campeonatos consecutivos y llegó a la Copa Libertadores en tres ocasiones. Cuando el Estado no hace presencia, entonces hay un vacío. Y ese vacío existía y no se puede negar. Entonces, el dinero que tenía el narcotráfico encontró ese vacío y entró a manejar ese vacío que había. Y lo que fue aportar dinero al fútbol. Y eso hizo también que el fútbol se desarrollara mejor. En Medellín, la guerra entre bandas delictivas era endémica, ya que el dinero del cártel de Medellín se había convertido en el elemento vital para la ciudad. En este entorno fue donde Andrés Escobar, que jugaba en el club local Atlético Nacional, encontró su muerte. Pues yo, la verdad, desde que he estado en el fútbol, no conozco que los carteles estén involucrados en los equipos que yo he estado. En 1989, en el estadio El Campín, de Bogotá, el Atlético Nacional se convirtió en el primer equipo colombiano que ganaba la Copa Libertadores. Dirigidos por Maturana, contra el Olimpia de Paraguay, tanto Escobar como Higuita chutaron dos penaltis fundamentales en la tanda para el desempatio. ¡Colombia campeón de América! ¡Colombia campeón de América! ¡Nacional campeón de América! ¡Colombia campeón de América! ¡Colombia campeón de América! ¡Colombia campeón continental! ¡Colombia campeón continental! ¡Mi patria! ¡Mi patria querida! ¡Colombia campeón continental! En 1993 en la clasificación para la Copa del Mundo Colombia alcanzó un triunfo histórico contra Argentina Ganando 5 a 0 en Buenos Aires Faustino Asprila anotó en dos ocasiones Esto marcó la llegada de Colombia como una nueva superpotencia sudamericana Y todos incluyendo a Pelé Se atendieron a decir no, Colombia va a pelear el título del mundo Y la gente lee Y la gente oye Y la gente se convence de que sí Que vamos a ser campeones del mundo En el primer partido de la Copa del Mundo Colombia cayó estrepitosamente Después de la derrota contra Rumanía El equipo recibió amenazas de muerte Iban a matar a Maturán A la familia de Hernán Darío Gómez Que era el asistente de él Y al jugador Entonces, con muchas amenazas Y ahí fue que El sueño de nosotros Terminó porque Con las amenazas Y con todo lo que pasó Ya Dejamos de pensar en fútbol Si no Nuestra salud Nuestra familia A finales del siglo XX Ningún otro país en América del Sur Sufría la situación que padecía Colombia El tráfico de drogas había dejado a las ciudades sin ley Y la mayor parte de las zonas rurales Estaban en manos de los rebeldes Y en la mitad hay un pueblo Un pueblo absorto Que no sabe para dónde coger Que de pronto no sabe a dónde vienen las balas Pero que cree mucho en su país Y que siente que un día esto se va a mejorar Porque creo que el país merece Una mejor vida que la que está viviendo La década de los 90 Sin embargo Aportó al mundo Algunas de las mejores imágenes Del fútbol sudamericano Un juego con una pasión Difícil de igualar En otras partes del mundo En 1996 El River Plate de Argentina Ganó la Copa Libertadores de América Por segunda vez Venciendo al América Cali de Colombia En cuanto Hernán Crespo Anotó el tanto de la victoria Se fue a Europa Como la mayoría de los mejores talentos sudamericanos Pero parecía que siempre puede surgir Alguien nuevo Yo creo que el fútbol argentino Nosotros decimos que tiene una cantera inagotable Acá Que se yo vende a todos Y siguen apareciendo Entonces Ese no es un problema para nosotros Argentina sigue siendo el país Que más éxitos ha cosechado En la historia de la Copa Libertadores Cuando el Boca Juniors aparece En la final de 2001 Sus 18 títulos eran incomparables Con los 11 ganados por Brasil Y los 8 de Uruguay Ese penalti fallado Le dio a Boca su cuarto título Y el décimo noveno para Argentina El derrotado finalista Cruz Azul Representaba a un país Que hacía su primera aparición México Con una población que triplica a la de Argentina El peso de México en el fútbol mundial es bastante decepcionante Aislado Inmerso en la débil confederación de América Central y del Norte Pero en 1990 Empieza a participar en los campeonatos de Sudamérica México participa en su campeonato local En la Copa Confederaciones En la Copa Norteamericana Ahora en la Merconorte Ahora en la Libertadores ¿Y qué pasa? No hay los medios No hay la capacidad para abarcar tanto El que mucho abarca Poco aprieta Ningún otro jugador ha aparecido más veces en un mundial de fútbol Que Antonio Carvajal La clasificación ha sido siempre relativamente fácil para México Pero la poca experiencia por falta de buenos oponentes Ha hecho que sólo una vez pudieran luchar en las semifinales Incluso en 1986 Cuando México fue sede de la Copa del Mundo por segunda vez Y con la presencia de Hugo Sánchez Que jugaba en el Real Madrid Los mexicanos aún no estaban en condiciones de desarrollar todo su potencial El giro hacia el fútbol sudamericano en los años 90 Fue un intento de enmendar aquello Yo prefiero calidad Más que cantidad Prefiero calidad Y yo prefiero que México no vaya Porque no lo merecemos a campeonatos del mundo Que cuando lo merezcamos por estar compitiendo con los mejores Superemos Mientras más competencia Mejor nivel tienes Y México no ha trascendido a nivel mundial Porque no hemos tenido mucha competencia El Estadio Azteca de México Fue testigo de dos de los momentos más grandes En la historia del fútbol sudamericano En la Copa de 1970 Aparecieron Pelé y Brasil en la final En 1986 le tocó el turno a Argentina Y Diego Maradona Tuvimos la gran suerte De encontrar a un Maradona de otro planeta A un Maradona en el punto más alto De su carrera deportiva En ese momento Diego estaba en condiciones De hacer grande a cualquier equipo Después de derrotar a Inglaterra En los cuartos de final Dos goles más de Maradona Barrieron a Bélgica De un puesto en la final Maradona se revuelve como una anguila Y se aleja Es muy fuerte Regateó a Búcher por dentro A Céluis por fuera Deja a ambos atrás Se adelanta Y coloca el balón dentro de la portería Por eso Maradona es el jugador más grande del mundo Estábamos en la ducha Y él me dijo Durante toda la jugada Lo que estuve esperando Era el momento adecuado Para darte el balón a ti Que venías acompañándome en el segundo palo Por eso digo Que la cabeza de un genio Trabaja a una velocidad extraordinaria Y con una complejidad extraordinaria Él no es que vio Una camiseta celeste y blanca De algún jugador argentino Es que además sabía que era yo Y que no era otro A mí me parece un milagro Lo que digo es que Inglaterra me dejó hacer el mejor gol de De mi vida Hacerlo en un mundial Un gol soñado Un gol Un gol con la mano La picardía es un grado de malicia Que se tiene El ingenio Que va un poco más allá De lo que admite la ley Argentina se festejó Más el gol malo Que el gol bueno Porque era contra los ingleses Y los ingleses parecían merecerlo Fue mano No hay lugar a dudas Maradona pudo elevarse Por encima de un Shilton furioso Shilton Vos que sos el El héroe El El fenómeno The Honest Shilton Si vos Una pelota Se te va un poquito así de la línea Y la sacás Y el árbitro no cobra Vos le vas a decir al árbitro Que fue gol 150.000 espectadores Estaban en el estadio Azteca Para presenciar Una de las grandes finales De la Copa del Mundo Alemania Federal Alemania Federal Parecía haber sido derrotada Cuando Jorge Valdano Marcó el 2 a 0 A favor de Argentina Al empezar el segundo tiempo Alemania Federal Igualó con dos goles De córner El segundo de Rudy Boller Apenas 10 minutos Antes del final Psicológicamente Los alemanes Estaban en mejor posición Pero en el centro del campo Maradona y Burruchaga Se sentían confiados Y ellos estaban muy tranquilos Me dijeron Vamos a ganar No hay ningún problema Vamos a ganar Había una serenidad Y una confianza Muy grande En el equipo En ese momento Siete minutos Antes del final Un pase de Maradona A Burruchaga Hace que este anote El tanto de la victoria Esa fue la copa Del mundo de Maradona Claro Como que Que se toca El cielo con las manos No hay Yo Me cuesta definirlo A lo largo de su historia El fútbol sudamericano Ha subyugado Aterrado Y rivalizado En su estilo propio Y único Para ellos Es un deporte De pasión Habilidad Y compromiso A veces hacemos partidos buenos Y a veces no tan buenos Pero no hay partidos malos El fútbol es divertido América del Sur Siempre llevará el fútbol En la sangre El fútbol Lo llevo adentro Que hay Todavía A mis 91 años Que tengo La veo la pelota Y veo el pastito verde Cuando voy a la cancha Y te da una gana Ay que lindo El fútbol Atenro ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!